El fútbol de Guardiola, expresado en los equipos que dirige, no tiene trampas en su comportamiento. Maneja infinidad de valores y principios aplicables a periodistas, dirigentes, árbitros, futbolistas y, ¿por qué no a un sector del público? También a la vida misma. Privilegia el triunfo y el recorrido para lograrlo, siempre pensando en el gusto por el espectáculo. Donde fue, ganó y gustó. Su palmarés con 35 títulos en 14 años como entrenador es elocuente, es aplastante. Para él la técnica en el juego individual y colectivo es imprescindible. Domina desde el espacio, desde el balón, desde sus jugadores diferentes. Por eso sus partidos son atrapantes. Su pizarra es flexible, es dinámica, es versátil. Es un motivador además para potenciar futbolistas con sus virtudes, despertando en ellos una insaciable voluntad de triunfo. Se ve fácil su fútbol, juegan con soltura sus futbolistas. Saltan de un puesto a otro, de una función a otra, con naturalidad y oficio. Su modelo de juego lo ha perfeccionado con años de trabajo, pensando siempre en la importancia de la pelota como hilo conductor. Volate y le incierto, como siempre, el resultado le ha jugado malas pasadas, las que ha asimilado con respeto al rival y con resiliencia en su trabajo. No hay fracaso en el deporte, afirma. Siempre una caída será un nuevo comienzo, como lo dicen los grandes deportistas. Como le ocurrió hace un año con el Real Madrid, hace dos con el Chelsea o con el Liverpool. Guardiola no tiene lenguaje pretencioso rebuscado. Su oratoria con la máxima simpleza. Desde sus comienzos como entrenador hasta hoy ha sido infatigable en la investigación, innovación y perfeccionamiento de sus formas con oficio. Para él no hay un partido igual a otro. Hombre cambiante que desafía la lógica, entre tumultos de críticos que lo persiguen, que lo destrozan sin argumentos sólidos, en mediocres tertulias. Como si gestionar egos, talentos, nóminas, relevos, un hinchado exigente, periodistas intransigentes, rivales y dirigentes poderosos fuera tan fácil. Como si ganar siempre no fuera tantas veces misión imposible. No aburre el fútbol de Guardiola. Sus largas secuencias de pases son fragancia en los estadios. Tiene la capacidad de convertir figuras en gregarios como Gundogan, De Bruyne, Negrilis, Foden, Silva, Roddy, Ederson y Marés. O gregarios en figuras como Stone, Walker, Díaz, Akanji y Ake. Al noruego Alan lo hizo trabajador de equipo sin despojarlo de su poder depredador frente a la portería. Por eso sus futbolistas lo respetan y le reconocen sus habilidades como guía. Por eso dejó huella en Barcelona, Bayern y ahora en el City siempre campeón. El fútbol de Guardiola marca tendencias, como lo hicieron Ancelotti con su seriedad y su compromiso. Moriño con su tempestuosa personalidad, pero con su pasión al competir. Tuchel con su obsesión táctica y Klopp con su intensidad. Llegarán como Guardiola otras modas, otros estilos, todos válidos para el triunfo. Pero no todos con respeto al hincha y al espectáculo. Soy Esteban Jaravillo en Libre y Libre.